Debido a las labores del corte de cable de tractor del teleférico de Torreón, a partir del miércoles se instalarán cinco plantas para proveer de energía a los comercios y vecinos de alrededores, pues será necesario cortar el suministro de la Comisión Federal de Electricidad por seguridad para los técnicos y trabajadores a cargo. La directora, Verónica Soto, informó que los comercios de la avenida Hidalgo entre las calles Treviño y Falcón serán los que más requerirán de este apoyo, por lo que ya se les comunicó que no se quedarán sin luz el tiempo que duren los trabajos. Las labores iniciaron el sábado por la tarde y concluirán hasta el próximo día 10. A partir de este lunes y hasta el miércoles se mantendrá cerrada la circulación en el cuadrante de la Matamoros a la Hidalgo y de la calle Hildelfonso Fuentes a la Falcón, donde se cuenta con el auxilio de elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad. Por todo ello, la directora ofreció disculpas a la ciudadanía, pero resaltó que son trabajos muy necesarios para garantizar la seguridad de los usuarios y visitantes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.